Y con motivo de la presentación del informe anual del Estado Mundial de la Infancia, UNICEF compartió en Internet un experimento social en el que una niña de 6 años es caracterizada y puesta en dos diferentes situaciones para hacer reflexionar a la sociedad sobre el trato que se le da a los infantes a partir de su situación social y económica. Con esta pregunta comienza la pieza audiovisual que lanzó UNICEF. ¿Qué harías si vieras a una niña de 6 años sola en la calle? Anano sale con un vestido gris y abrigo muy bien vestida y recibe la ayuda de muchos transeúntes que no son indiferentes. Pero todo cambia cuando a la misma niña le cambian el aspecto. Con este atuendo las personas la rechazan y hasta la hacen desde el lugar. Aunque la pequeña esa actriz tiene que parar el experimento porque comienza a llorar. Con esto UNICEF ha dicho que los niños y niñas que experimentan la pobreza no solo lo hacen en el plano material, sino que también la condición económica perjudica la capacidad cognitiva, el crecimiento físico y le resta oportunidades de desarrollo. ¿Y en una situación así, usted qué haría?